Acienda compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. Acienda compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. No, 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 no me detengas mujer, y acabate de sentar, que el programa va a empezar, y no lo quiero perder, no señor. Acienda compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. Oye María, llama a Zulema, a Perico y a Onegario. Acienda compadre, al televisor, que palmas y cañas no me pierdo yo. ¡Donde nacen los cubanos! Y hoy tenemos invitados muy especiales en el programa. Hay una representación de miembros de la CPA Cuba Socialista del municipio Madruga, provincia de Mayabeque. Bienvenidos ustedes a nuestro programa. Qué rico, porque vamos a disfrutar en familia de 57 minutos con lo mejor de nuestra música campesina y criolla. Usted no se mueva de ahí, que lo va a disfrutar en gran. Y tengo conmigo, para conversar brevemente con ellos, a la presidenta de esta cooperativa y miembro del Comité Central del Partido. ¿Su nombre? Ana Bueno Guzmán. Y tenemos también a la compañera que atiende la esfera ideológica de la ANAP en la provincia de Mayabeque. ¿Qué es su nombre? Soy la Machado Alfonso. Soy la Machado Alfonso. Bueno, tengo entendido que esta cooperativa ha sido ganadora de la distinción Gabriel Valiente del Trofeo de Oro durante siete años consecutivos. Además, ha obtenido distinciones por el 50 aniversario del triunfo de la revolución, el 50 aniversario de la fundación de la ANAP. Y que ya van camino de ser, por segunda vez, millonarios en la zafra azucarera de este año. ¿Es así? Sí, así es. Contamos con dos brigadas. Hoy ya tenemos una, la Enrique Jal, ya casi en el cuarto paso para sus dos millones. Y bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, eso es fácil de lograr. Nosotros contamos en la cooperativa con una gran familia. Y sobre todo con mucha disciplina, mucha organización y para todos es con una enorme unidad. Unidad y trabajo van aparejados de los resultados que hoy le hemos logrado. Bueno, Zoyla, dirígame usted ahora, ¿cuál es el criterio de la dirección provincial de la ANAP de Mayabeque con relación a esta cooperativa Cuba Socialista? Bueno, el Buró Provincial de la ANAP de Mayabeque tiene plena confianza en los logros alcanzados en esta cooperativa por su gran disciplina en la organización, en funcionamiento y trabajo. O sea que hay que llegar a una conclusión en medio de todo esto. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Gracias por acompañarnos. Disfruten del programa. Y bueno, que vengan los poetas. Pero antes de que los poetas canten y hablemos con ellos, Cumanay, esta excelente agrupación que me acompaña en el día de hoy, vamos a cantarle un felicidad a la Cuba Socialista, ¿eh? ¡Vamos! ¡Arriba! Doña Felicidad En el día de hoy A Cuba Socialista Doña Felicidad Bueno Buenas noches, guardado. Acérquese que yo no muerdo. No. Venga. Buenas noches. Eh, buenas noches. ¿Usted le cogió miedo a Raúl Herrera? Bueno, yo creo que es al revés. ¿Cómo al revés? Raúl dice él que tiene tres espolones en un pie. Pero para mí que fue después que me subí el Blanquito en Camagüey. ¿Te acuerdas? Sí. Que cogió miedo. Que cogió miedo. No, pues lo veo que... No, realmente, realmente Raúl tiene los espolones. De todas maneras, él quisiera así estar igual que yo, ¿no? Sí. Con este peso, ¿no? No, pero... ¿Qué es eso, guardado? Este bajó de peso y bajó de tamaño y... Yo subo también, vaya a ser. ¿Está bien? Sigo subiendo, sigo subiendo. No, tú en tacones tienes seis pies de estatura. Oye, ¿qué vamos a hacer? A golpe limpio. A golpe limpio. Sí. ¿Seguro? Seguro. Pues mira, a golpe limpio voy a decirte que vamos a tener en el programa hoy la sección de los mentirosos que ha tenido tanta aceptación en nuestro programa. Pero además vamos a tener pies forzados que lo van a poner en el público y una de las muchachas del ballet los va a recoger para que los poetas canten por ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Es un problema? Yo no soy mentiroso, guardado. Yo no soy mentiroso. ¿Qué no? ¿Tú no eres mentiroso? No, yo no entro ahí. ¿Tú nunca has llegado a tu casa y le has dicho a tu mujer que estabas en una reunión y no estabas en una reunión? Cuando yo digo que estoy en una reunión, estoy en una reunión. Sí. ¿Seguro? En una reunión con otra persona. Bueno, con otra persona, pero es una reunión. Es una reunión. Ah, yo nunca me equivoco. No, no, lógico. Tú eres un mentiroso profesional. Señores. Todos los puestos, ¿eh? Disfrútenlo, que esto es Palmas y Cañas, donde nace los cubanos. Palmas y Cañas, donde nace los cubanos. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Que en él se no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cabaño le dan sabana, porque está viejo y cansado. Y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca, que lo tiene embarrancado. Y si una potraza la caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgana, no le hace caso a faceta. Y no le obedece al freno, ni lo va, no pasa rienda. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Que en él se no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flora de sedad. Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Y si una potraza la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgana, no le hace caso a faceta. Y no lo obedece al freno, ni lo va, no pasa rienda. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. ¡Vale, Juanjero! Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Caballo viejo no puede perder la flora de sedad. Caballo viejo no puede perder su oportunidad. Caballo viejo no puede perder su oportunidad. Mira, mira, mira que le dan sabana y siempre se enamora. Caballo viejo no puede perder la flora de sedad. El amor no tiene edades, ni consejo, ni colores. Caballo viejo no puede perder la flora de sedad. Anda suelto por la vida buscando un amor de verdad. Caballo viejo no puede perder la flora de sedad. caballo 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 Después de una larga ausencia vengo con José Manuel Para comprobar si él tiene mucha inteligencia Pero traigo la advertencia de Herrera para el programa Que no le apague la llama de su estilo popular Y no le vaya a quitar la etiqueta de la fama ¡Vamos a escogirlo! ¡Vamos a escogirlo! ¡Vamos a escogirlo! Fama y popularidad juntas de la mano vienen Son sinónimos y tienen similar identidad Y si por casualidad se te subió a la mollera La fama agradece Herrera que a la cumbre te empujó Y ahora que he venido yo a ayudarte en tu carrera Si algo le agradezco Herrera es haberme permitido También sentirme vestido con su noble guayabera Junto a él por la escalera del sacrificio subí Pero que podrás aquí ayudarme en estas citas Si tú eres quien necesitas a alguien que te ayude a ti Si ayuda yo necesito a ti no me acercaría Tienes la mente vacía con un cortocircuito Tu cerebro de mosquito no tiene materia grave Tú eres un pobre infeliz cuando alces la espinela Yo no me acerco a la escuela inculta de un aprendiz Si yo soy un aprendiz y débil como un arbusto Entonces por qué por gusto te aguantas de mi raíz Yo fui a la escuela feliz que me dio la poesía Me gradué en la canturía, tengo un título dorado Pero tú ni has empezado por aprendiz todavía Yo aprendí José Manuel, pregúntaselo a Alberto Yo aprendí José Manuel, pregúntaselo a Alberto Que dice que en el concierto yo tengo mayor nivel Ese es otro loco más chico Además por ser infiel la herrera en esta carrera Me dijo que a ti te diera si es que a bravo te me pones Tres o cuatro pescozones y te echa la carretera ¡Qué infantil! ¡Qué infantil barbaridad! Viniendo de un hombre adulto Eso con ropa de insultos rosa la mediocridad ¡Qué infantil! Jamás, jamás ni un loco a mi edad le pudo hacer agresiones Y echa de turbias visiones y de macilentos brazos En vez de darme versazos me viene a dar pescozones ¡Qué infantil! Hoy en vez de pescozones yo he venido abriendo trochas Igual que lo hacen las mochas entre los fuertes plantones Para que las producciones de azúcar firmen un cheque No debe existir un trueque en la baila del central Ni que de un cañaveral que esté bien en Mayabeque El sueño mayabequino hoy está en palmas y cañas El sueño mayabequino hoy está en palmas y cañas Demostrando las hazañas heroicas del campesino Cada altura del turquino se nota cada napista Demostrando su conquista aumenta la producción ¡Viva la revolución y la Cuba socialista! ¡Viva la revolución y la Cuba socialista! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes, sabes una cosa, te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa. Si tu boquita me pide el sol, la luna y el viento. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matan y sin ti porque me muero. Ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti. Sabes, sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, que te espera, desespera, ya no me hagas esperar. Si yo pudiera bajar. Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella. Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella. Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella. Si yo pudiera bajarte de los cielos una estrella. El que espera, desespera, ya no me hagas esperar Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar El que espera, desespera, ya no me hagas esperar Indiscutiblemente, un aplauso atronante Qué buenos son los coyotes, ese mariachi, de Matanza, señores Sí, son muy buenos guardados, pero ¿de dónde es usted? De Matanza, Matancero ¿Y qué me dices del equipo de pelota? Matancero, campeón en el equipo de pelota Yo soy de Pinal de Río, y Oniesi también, aunque a veces medio industrialista Matanza, ya llegó donde iba ya Matanza, campeón ¿Qué tú piensas, que va a ganar Pinal de Río? Industriales ¿Usted ha visto? No es que a todos los de Pinal de Río, es industrialista Yo soy de Pinal de Río, me gusta ir a Pinal de Río, pero industriales... Yo soy de Pinal de Río y me muero con Pinal de Río Y te muero con Pinal de Río Yo soy de Matanza y me muero con Matanza Yo también Bueno, yo no soy de Matanza, pero hay que reconocer lo bueno, caballero Matanza, campeón ¿Usted lo dice por mí? Bueno, vamos a la sección Póngame la música, Kumanay Kumanay Que vienen las cartas, arriba ¡Vamos! Oígame, compay Déjate, ruego Oígame, compay Déjate, ruego ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 De parte de su esposo Andrés Dobleancho, hijos y nietos por su cumpleaños y felicidades también para Carmen Hernández Borrego por cumplir nada más y nada menos que 100 años en limonar matanzas de parte de su familia. Saludos para Aide y Lázaro Rodríguez en Lujano, a Carmen y su esposo Castellano, que no se pierden palmas y cañas, que les gusta mucho, de parte de sus amigos de Nueva Paz que los van a visitar pronto y les mandan muchos besos. Isabel y Nopeto saludan a Espidio Echevarría en Consolación del Sur, hoy él es televidente del programa. Saludos para Mayla en Alemania, de parte de su abuelita María, Aurora, Yanet y Carlos. Saludos para Danay Rodríguez, que está cumpliendo misión en Venezuela, de su esposo Pavel. Saludos para Romero y Dos Seguras, en La Reglita, en el municipio de Nueva Paz, de parte de su hija y nieta, que lo adora muchísimo y que los quiere mucho. Felicidades para Fidelina Pérez, Yanet Pérez y su hija Rachel, que están de cumpleaños. El guaguero Casimiro, de Villasur, envía un saludo a su amigo Rolando, hijo del poeta Nicanor Cabrera. Saludos para los dos. Se acabó, ¿ya? Bueno, estábamos hablando ahorita. Sí, no, esto es una información oficial enviada por la Dirección Nacional de la ANAP. Dice que continúa en desarrollo el proceso de los plenos de los comités de la ANAP a los diferentes niveles. Ya se han efectuado 148 a nivel municipal, mientras que a nivel provincial se efectuaron los de Mayabeque, La Habana, Guantánamo, Matanzas y en Fuego, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. Felicidades para todos ustedes. Mi queridos amigos, estábamos hablando de Pinar del Río hace un ratito. ¿Ustedes saben lo que va a pasar en Pinar del Río el mes que viene? No, no lo sé, no lo sé todavía. ¿No lo sabe todavía? ¿Y usted tampoco? Bueno, aparte del play-off. ¿Qué es esto? Tiene una pelota en el cerebro, compadre. Mi amigo, 17 y 18 del mes que viene, en Consolación del Sur, dos programas de Palma y Caña por el 17 de mayo, el Día del Campesino. Allí vamos a estar haciendo estos dos programas. Los invito a que estén por allá. Bueno, en este caso nosotros los invitamos a ustedes. Allá te vamos a esperar con un polvo asado y cerveza. Y yo también voy. Y voy con mi esposo para que ni me pregunten. Voy a llevar a los niños. Voy a llevar a la niña. ¿Cómo es? ¿Invitan a Comanay también? Seguro. No, yo los invito. Eso no tiene problema. Espérenme por allá, que voy a estar. Si me pueden conseguir algún tabaquito de Vegas de Robaina, yo no me voy a poner bravo. Hay que hablar con mi roche. Está bien. Bueno, vamos a lo siguiente. Mi amiga, ¿qué usted nos va a cantar? Voy a cantar un tema popularizado por esa grande de la música campesina, Celino González, que se llama Aguacero, Aguacerito, también teniendo el honor de ser acompañada por este excelentísimo grupo, Cumanay. Aquí les doy las gracias. Y después, Oniesi y Leandro, lo quiero sin miedo de ningún tipo, en controversia, que ese es el plato fuerte de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Pues bueno, vamos a continuar disfrutando de nuestra fiesta durante estos 57 minutos que dura el programa de la familia cubana, porque esto es Palmas y Cañas, donde nace el cubano. Cuando la lluvia comienza a caer, yo la contemplo y me pongo a llorar, porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver, porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver. Aguacer o Aguacerito, cambiarte para otro lado, porque el novio que yo tengo desde ayer me está esperando. Ya no tengo mi canoa, por la creciente se fue, mi caballo está en el campo y a mí me duelen los pies, inundado está el camino que tengo que recorrer. Ya no más Aguacerito, ahora para de llover, ya no más Aguacerito, que a mis novios quiero ver. Aguacerito, que a mis novios quiero ver. Porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver, porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver. Aguacer o Aguacerito, cambiarte para otro lado, porque el novio que yo tengo desde ayer me está esperando. Ya no tengo mi canoa, por la creciente se fue, mi caballo está en el campo y a mí me duelen los pies, inundado está el camino que tengo que recorrer. Ya no más Aguacerito, ahora para de llover, ya no más Aguacerito, que a mis novios quiero ver. Para Aguacerito, para de llover, y con todo está el camino que tengo que recorrer. Para Aguacerito, para de llover, mi caballo está en el campo y a mí me duelen los pies. Para Aguacerito, para de llover, mi caballo está en el monte y a mi novio quiero ver. Para Aguacerito, para de llover, Como Aguacerito! ¡Muy al príncipe de R.O. muchacho! ¡Listo! ¡Chicos de Aguidera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo, mi marido! Paraguacerito, para de llover Mi caballo está en el monte y a mí me duelen los pies Paraguacerito, para de llover Y nunca tú está el camino que tengo que recorrer Paraguacerito ¡Vamos! ¡Gracias! 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 consiguen ni atraparme en menor toque de bola y ves pasar una cola de relevistas que callan sin dar extraño y le fallan a las órdenes de Uquiola. ¿En qué se piensa? El que se piensa es mejor, descuida la travesía. El que se piensa es mejor, descuida la travesía y se atasca hasta que un día termina siendo el peor. La inconstancia y el error te están el nombre empañando y huaca refugnando. En el banco no se mueve por la pena que le debe dar lo más que está jugando. Yo tengo un azul rugido que da zapasos y muerte. Yo tengo un azul rugido que da zapasos y muerte. Yo soy un tsunami verde con lobos en el sonido. Yo en el octavo decido. Yo en el noveno te empato. Yo tengo un Rudy en el plato con ráfagas de bateo. Pero yo tengo el picheo más fuerte del campeonato. Tengo a Mayeta en primera. Yo tras el home a parte. Yo tengo para asustarte un grito de bateadores. Y yo un zíper de abridores para la boca cerrarte. En el play-o nos veremos. En el play-o nos veremos. Entre la bola y el guante y la pupila expectante de Cuba iluminaremos. Al programa volveremos en un nuevo desafío. Y como el león bravillo que ante nada se detiene. Para la ronda que viene te espero espinarte de río. Vayan preparándose. Vayan preparándose para que hagan unas buenas décimas para matanza cuando vean el campeonato. Bueno. Vamos a la siguiente sección del programa que me gusta mucho. Y he visto en la calle que tiene una aceptación completa. Los televidentes me preguntan por esta sección. Y hoy la van a cantar los cuatro poetas. Póngame la música. ¿Cómo en ahí? Arriba. Esa es la cosa. Están aprendiendo a cerrar como les enseñé. Usted no ha enseñado ahora. Está bien, está bien eso. Vamos bien. Mentirosos profesionales. Seguro. Usted, usted, usted y usted. Profesionalmente le digo que nunca ha dicho mentira. Esa es la primera. Sí, profesionalmente me puede decir que no ha dicho mentira. Esa es la primera mentira. Pero la primera mentira es esa, que no ha dicho mentira. Bien. Vamos con la música. Y eso es verdad. Y comience usted con los mentirosos. Arriba. Uno atrás del otro no de mano. Vamos sin parar. Vamos. Lo sé, eso, Hilario. Yo tuve una yegua pinta allá por Santo Domingo Que manejaba un fotito y andaba que era una cinta Un día lo enchufló en quinta y llegó hasta Bolondrón Y ahí un potro barañón dijo, miradla una lengua ¿Quién le había hablado a esa yegua licencia de conducción? Soy esto, Johnny, ve pensarte en medio Una chiva que tenía mi abuelo en cuatro caminos Una chiva que tenía mi abuelo en cuatro caminos Parió dos gatos, barcinos, un perro y una jotía Eso es poco todavía lo que a mi abuelo le pasa También tuvo una yaguasa que con dola de plumón Con las plumas cobijó todo el techo de la casa Eso no es mentira A mí Spielberg me llamó para hacer dos actuaciones A mí Spielberg me llamó para hacer dos actuaciones Por 35 millones y yo le dije que no Bellón se me convidó a salir el otro día Shakira también quería Y rechacé sus placeres porque yo busco mujeres de mejor categoría A mi casa A mi casa, a mi casa en Varadero Junto al Sustán de Brunei A mi casa en Varadero Junto al Sustán de Brunei Vino a Cedía Fiquei para pedirme dinero Yo le dije Compañero, ¿qué fue lo que sucedió? Y él me dijo No, es que yo con las nuevas transacciones Me cedí en unos millones Y el fisco se me pasó Bueno, se han dicho mentiras de peso Ahora el público con sus aplausos es quien va a definir Cuál fue el más mentiroso de todos A ver, aplausos para él Están diabéticos los aplausos Aplausos para él Aplausos para él Y aplausos para él Estoy un poco indeciso ahora A ver, vamos a ver en este final Aplausos para Oniesi Aplausos para Leandro Bien Modestamente Declaro empate Bien Son par de buenos mentirosos los dos pinareños Venga usted Suerte que los dos decían que no eran mentirosos El pasado 18 de marzo Se realizó el pleno extraordinario Del Comité Nacional de la ANAP En el cual Fue aprobado el compañero Rafael Santi Esteban Pozo Como presidente de la organización Campesina Dicho pleno Estuvo presidido por el compañero José Ramón Machado Ventura Segundo secretario del Comité Central del Partido Quien además se refirió A la importante misión De nuestro campesinado actual Encabezado por sus dirigentes A todos los niveles En la producción de alimentos Para el pueblo Y también tenemos que arribó A la condición de millonario En la presente zafra azucarera El operador de combinadas KTP2 Luis Arteaga Pérez De la CPA Manuel Lazo En el municipio Los Palacios Provincia De Pinal del Río Bueno vamos a continuar Con la siguiente sección Del programa La muchachita del ballet Que gentilmente me trajo El sombrero A ver Muchas gracias a usted Silverio Usted es el primero Parece que esto comienza Siempre por aquí El pie dice Es más dulce Su trabajo Y Está dedicado A Los cooperativistas Que están aquí En el estudio Me refiero a los compañeros De la CPA Que está con nosotros Cuba Socialista De madruga Vamos al segundo Bueno Como es de Silverio Más dulce Es más dulce Su trabajo Está falto De memoria A lo largo Del camino Que quieren que lo dediquen Al aniversario 55 De la ley De reforma agraria Abel Eso es para usted ¿Quién? No sé Todavía faltan Dos pies forzados Más que hay que poner Espérese Está apurado Oye Ya tienen tiempo Hasta para hacerlo Vaya pensando Como es Imposible Oniesis De un sombrero De Yarey Está lindo eso El último y cuarto Leandro Está este raro Como un zapato En la nieve Como un zapato En la nieve Arranca la música Y un poema Ya no lo creo Hoy la Cuba socialista Desde cada agricultor Oye la Cuba socialista Desde cada agricultor En carretas de sudor Pone una caña optimista Son como un pase de lista La mocha El hombre Y el tajo Y hay un contraste Debajo de cada cañaveral Porque entre cuotas De sal Es más dulce Su trabajo Hoy nuestro campesinado Vive en la patria Feliz Hoy nuestro campesinado Vive en la patria Feliz Porque tiene en su país El futuro asegurado Tiene una ley Que le ha dado confianza Desde el turquino Y están Niceto y Sabino Y Pepe Ramírez Cruz Iluminando con luz A lo largo del camino Bien temprano De la hamaca Se levanta el campesino Para labrar un camino De granos Con la huataca La bebé verá La huaca Muda hacia la sombra El pué Y pasa por el paté Y con frutos En la mirada Bajo la fibra sudada De un sombrero Bellarín Siempre que llueve Y retiro Mi lápiz De la gaveta Carabateo En la libreta Y por la ventana Miro La lluvia Es como un suspiro Alargado Pero breve El cajo alto Se mueve Y el meteorito De un mando Queda atrapado En el fango Como un zapato En la nieve Bien amigos De esta forma Estamos llegando Al final de nuestro programa En el día de hoy Que hemos dedicado Muy especialmente A la CPA Cuba Socialista De Madruga Provincia de Mayabé Que tengo que tirar El doble siete Nos vemos dentro De siete días A las siete de la noche Aquí En el programa De la familia cubana Que se va con Cumanay ¿Qué ponemos? El marañero De Rafael Morán El marañero Aquí en Palmas y Cañas Donde nace los cubanos Oye Un saludo Para todos los pobladores Del asentamiento Yaguanaba Arriba De parte de Cumanay Oye Un beso grande Yaguanaba Arriba Ahí nada más Y tú lo de marañero Tiene un vecino Del barrio Le da a Pedro Lo de Mario Y a Juan Lo del panadero Se siente a tejer Compaña Su próxima peñoría Como hace cualquier araña Para lo que caiga En el día Le da bermuda A los carros Le apoya A la charada De un pandeo A una morada Y de una vaga A los carros De un pandeo A una morada Y de una vaga A los carros A uno le ofrece una cosa Al otro le ofrece otra Al final salir ganando Con lo que le va tumbando Al final salir ganando Con lo que le va tumbando Marañero Cuidado 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 con el marañero Que te tumba Y te caña Cuidado con ese vecino Que es dócil y paliñoso Por tarde salir ganando Te tumba Porque el tramposo Oye lo dije Marañero Cuidado con el marañero Que te tumba Y te caña Vecino de manera extraña Con tu cara de angelito De quien no deje maraña Pa que te haya como vino Marañero Cuidado con el marañero Que te tumba Y te caña